hola amigos bienvenidos a la cocina de españa os deseo un feliz año 2023 este es el primer vídeo y esto va por vosotros espero que tengáis mucha salud y mucha suerte en este año así que vamos a empezar con la receta hoy hay brandada de bacalao con crema de pimientos y los ingredientes son 300 gramos de bacalao 100 mililitros de aceite virgen extra una vendilla dos dientes de ajo una lata de pimiento de piquillo sal dos cucharadas soperas de nata y este igual dos cucharadas soperas de nata y aquí igual aceite de oliva virgen extra lo primero que tenemos que hacer es echar el aceite y ponerlo a calentar ahora que se ha calentado tenemos que echar el ajo y la vendilla y se tiene que dorar un poquito y ahora echamos el bacalao y lo bajamos del fuego lo vamos a dar la vuelta lo que hemos hecho ha sido confitarlo y ahora tenemos que quitar la piel tenemos que quitar la piel de todos se apaga del fuego y se va quitando la piel ahora tenemos que quitar también la vendilla y ahora echamos la nata hay que moverla un poquito que se integre bien tiene que estar un par de minutos haciéndose ya han pasado los dos minutos y lo apagamos del fuego otra vez ahora lo que tenemos que hacer es triturarlo vamos echando el bacalao y también tenemos que echar el aceite y ahora lo batimos ya hemos acabado de batirlo y ahora lo dejamos para luego ahora cogemos otra sartén le echamos aceite y lo ponemos a calentar ahora lo que hacemos es echar el ajo y que se dore un poquito ya se ha dorado el ajo y ahora echamos los pimientos y tienen que estar 20 minutos a fuego dentro con una tapa ya han pasado 20 minutos y ahora lo que hacemos es echar un poquito de sal y la nata se mueve bien y se tiene que dejar otro par de minutos por lo menos bien tapado ya han pasado los dos minutos lo apagamos del fuego y ahora lo tenemos que batir y ahora vamos a batirlo ya hemos acabado de batirlo y ahora tenemos que emplatarlo lo primero que hay que echar una base de la crema de pimientos con cuidado de no manchar las paredes como yo ahora tendré que limpiarlo y ahora echamos el bacalao y ahora echamos el bacalao por encima mirar amigos como ha quedado la abrandada de bacalao con crema de pimientos se hace en vaso y queda espectacular para hacer una buena fiesta así que tenéis que hacerla bueno amigos espero que os haya gustado el primer vídeo del año así serán muchos más así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós vamos nos vamos a hacer